¿Tomato? Ya si Tomato, vamos ¿Qué opinas? Tomato Que culiao Acá hay gente, ¿no? Creo, si No, no hay ¿Dónde cayó el chabón? Escuché a alguien caer por acá cerca No, me caí ¿Tenés gente por acá? Porque escuché a uno, ¿no? ¿O eras Vol del... Con el gladiator del tren? No No, entonces sí, alguien No, ¿qué hizo? No, no, no. ¿Cómo sufre el teclado, eh? No, pasa que él tiene cerca el micrófono, todavía. Le están dando re duro, mira. ¿Viste las 4-5-6? Sí. A metetelo en el no. No, eso es lo que voy a hacer ahora. Por la doble barrio, bueno. Una cagada. No sé, se sabe usarla. Puede ser una hermosura. Dejé una acá sola ahí porque encontré una violeta. ¿La tenés? Sí. ¿No querés otra? Bueno. Jajaja. Vale, querido. Vale. 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 Me migué, pero no le peguen a Dax No sé dónde quedan Acá creo que no voy a... 46 Están acá, están acá Cuatro Muerto, uno El otro está acá Muerto Yo le había sacado vida, boludo Esos son los que había escuchado yo, boludo Esos son los que había escuchado yo ¿Qué? ¡Oh, no! Che, chiquito, eso no Bueno, voy postiluteando ahora sí Estaba acá, tranquilito yo Mira, que es una UCP, no sé si te sirve Te lo dije recién, pero te lo voy a repetir por si las dudas No, ya terminé lo de las pistolas Ah, listo, entonces, metete a un pedacote Trastic, volvete a... A Buenos Aires Oh, agarrame el municione, hermano Uh, no, pero no me solté la... No, 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 no No, no, no ¿Te dispararon? No Vamos a ver, no escuches Sí, 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 tenés gente Tenés... hay gente ¿Dónde? Acá, acá en la gasolinería ¿Dónde está...? ¿Dónde viene o no es otro? No sé si me habrán visto Creo que no Ahí se va Son dos... Son dos... No es... Son dos petes, pero... Creo que... Uno sí creo que sí, porque no está frustrando muy bien, querido Hay otro más, tenés cuidado ¿90? Sacate el spawn, paro Sí Ahí está disparándote, le hago otro ahí Tenés cuidado Sí, ya lo veo ¿90? Uh, de pedo Están recuperando No, a usar un porta... un 3-2-0 ¿Dónde está el 1? Yo Ahí, bueno, no le puedo poner un tiro 52 no tiene... no tiene fuego, ¿eh? No, bala más... Ay, me quedé... se me recalentó en la bosta esta No, se fue Yo no lo veo Che, pará, el otro compañero no está acá No No, 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 los dos rispearon para el mismo lado Qué joder... Bueno No podemos ir igual si acá no... Pero te creo que están afuera del círculo No, no están afuera del círculo Esa es la caca ¿Vamos, entonces? ¿No tenés launchpad, no? No O sea... No, no están afuera del círculo No, no tengo... Vení, vení, acércate conmigo, vení conmigo, no me dejes ahora Toma esto, toma esto, bruto ¿Qué? ¿Qué tenés? Ok Oh, gracias Capo, genio, máquina Bueno Vamos a buscarlo Ah, estamos cerca del círculo encima así que podemos darnos el solujito ¿Dónde estarán? ¿Están acá abajo? No No, pero parece... No, están allá atrás, están en el puente Por ahí es el árbol Ah, ahí veo construcciones, no sé si estarán ahí Ah, vamos a seguir, boludo Voy así Bueno, así Acá hay gente, boludo No, estoy yendo 52 Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo La montañita está en SW Es SW ¿Allá arriba? No lo veo Eh, sí, o sea, se acaba de ir Ah, ahí lo vi Ahí lo vi saltando ¿Es uno solo? Ah, no, son dos No sé Creo que son dos Ahí se están construyendo A ver si piquea Todo el show No, no está piqueando Están ahí Están adentro del círculo Creo que no tendrías que darte demostrado que estabas Pero mirá lo que te iba a hacer Uh Bueno Oh, me están tirando lapas Me la van a poner Yo te lo aseguro Me la van a pegar Están ahí, están ahí Sí, sí, sí Ahí me disparo Asomá, asomá por favor Vamos a ver el círculo No tiene launchpad, ¿no? Yo creo que teníamos los que teníamos atrás ¿Te acuerdas? Lo que veo me voy a perseguir Tienen que estar en lazy por ahí ¿Me tiró, te lo digo? Uy, headshot 104 de ese Yo le pentí 31 Si le tengo en coma Lo bueno que tiene deagle es que rompe esos círculos de un disparo, ¿viste? Sí, está en coma Ahí está Che, quedó por atrás Che, tenemos gente atrás Tenemos gente atrás Está piqueando, está piqueando Sí, sí, tenemos gente atrás Está visto lo único ¿El lazy? Sí ¿Están acá o lejos? Eh, están acá nomás Vamos al círculo, vamos al círculo, vamos al círculo, vamos al círculo Es uno, es uno solo ¿Dónde está, boludo? Se fue, se fue toda la montaña Está toda la montaña Vamos al círculo, vamos al círculo porque no quiero perder ¿El lazy? Sí, no, 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 el de... ¿El de la casparosita? No, no, es uno solo, me parece Yo vi uno solo nomás Yo sé que hay mucha construcción Ahí está, ¿lo ves hecho fantasma? Están volando hecho fantasma ¿Lo ves? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo ahora, lo perdí vista Lo he visto recién Ah, mirá, este ahí abajo, uno Bueno, ya estamos en ese cuadrado Podemos hacer lo que se nos canta el traste Ah, ya los veo, los chabones Están peleando con otro Yo te sigo Me trajo un poco de material Te sigo Uh, hay uno ahí arriba Te dije que no me he visto Resoma Uy, estoy viendo Ay, justo me construyó El... El tipo El otro está abajo a la derecha, me parece Piquea 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 Están disparando a otro lado Rompelo, 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 rompelo No, a ti me eres cara No importa Uy, casi Mi miedo ahora es que nos vengan por atrás ¿Qué haces? Vamos al circo, vamos al circo Está en el nombra El traste encima Los tipos Uh, ¿te deneba el sniper? Ah, usadas por la diente Una sola bala Mira, ve acá Está lo que te decían ¿Qué está diciendo? No te da más vale ¿Vamos buscarlo? Ah, quiero ver si no nos viene a... A rushear los otros Sí, es que nos van a rushear En realidad Tienen que venir acá 40 40 Sí, no estoy comprado Guardo Un montón de bales, un montón de huevadas Vamos al circo, al circo, al circo Veo construcciones ahí en 256 Tengo dos bales Yo tengo 115 Vení, te doy, te doy, te doy Es que mate ahí, boludo Uh, me cacho en 10 Toma, te doy 57 La mitad de lo que tengo Hay un montón de cosas ahí paloteé Pero está dentro de la tormenta Ahora no me quería meter Tenemos uno acá arriba, mira ¿Dónde? Ah, míralo 78 Hay otro más ¿Dónde van las balas, boludo? No tiene escudo, no tiene escudo Qué verga, boludo Todo es mogólico con RPG Julián Andate a la mierda, boludo 92 Qué lindo headshot A ti quedó Tiene escudo o algo, venda o lo que sea Tengo escudo Ahí tenés RPG Creo que tengo una hoguera yo Creo, ahí te digo Sí, tengo una hoguera Acá hay más mini escudo Launchpad Bueno, tenés el RPG si lo querés ¿Abajo o arriba? No, luz está todo arriba ¿La hoguera? La hoguera, vení No, para, para No la pongo ¿Por? Acá está Mirá, tenés escopeta dorada encima P90 ¿Qué querés? Todo Bueno, vení Vení, 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 vení Vení conmigo Vení conmigo, dale, vení Yo también necesito recuperar Una de vida ¿Están todos recargados? No, en el sendero Eh, sí, toma Tengo 12 Ahí te las tiré todas Uhhh, cuidado Tiene rifle pesado encima ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí lo vi Ha pegado otro fanfire Oh, usaron rift Usaron rift Tenés cuidado que usaron rift Tengo 20 trampas Me voy a cobrar un poquito más Dale, dale Sí, vale Creo que van a tomar una posición más alta No, van a tomar una posición más alta O no, están rusheando Ah, escuchá, escuchá No, están tomando una posición más alta Vos sos el que tiene RPG Así que Vos sos el que va A ver, esos son los últimos Los que están peleando Otro rift más, boludo ¿Cuántos rift tienen? Tenemos que ir, Fran Vamos Son los últimos, eso Ahí no creo en a uno, mira Ah, están acá, están acá Por eso están acá Ahí no creo en a uno Ahí mataron a otro Lito, quedamos nosotros contra... Contra tres No, ¿qué hice? ¿Qué hice, boludo? Decime, ¿qué hice? Tengo uno acá No, pero hay uno arriba de la montaña Sí, hay uno que está haciendo support ahí arriba Está haciendo rift Hola Buena Muy bien, ¿vos dónde? ¿Dónde hay uno? Acá está Muerto Queda uno Está allá arriba, está allá arriba, está allá arriba Está arriba el último, está arriba el último Me dejó en coma Me dejó en coma, boludo Me voy a decir dónde está encima Naturalmente me puede matar Ahí viene Ahí viene, ahí viene Dale que es uno No, tengo que matar sin escudo Listo Buena, capo No, ni el de No lo puedes matar con el RPG ¿Cómo que no? No me diga Esto mataste al compañero No No, no me jodá No Nada